Los vidrios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tené confianza en mí Aquí estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Yo estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Muy buenas noches, queridos hermanos Estamos reunidos una vez más Para disfrutar y compartir estos encuentros de formación en Pastoral de la Salud Hoy en el número 10 Qué lindo ya poder haber caminado este trecho estos cinco meses Porque vamos haciendo dos encuentros mensuales Aprovechando este tiempo que estamos más en casa Este tiempo donde tal vez no podemos realizar actividades pastorales presenciales Como estábamos acostumbrados Bueno, una oportunidad para formarnos Formarnos para servir a nuestros hermanos Servir a la Iglesia Dar a conocer a Jesús Bueno, hoy estoy sin asistente Así que espero que la grabación salga bien Si alguna persona de las que están escuchando Me puede decir con un dedito Así que se escucha bien Se lo voy a agradecer Porque muchas veces es la dificultad que ha habido con los videos Que algunas personas no le escuchaban bien Así que yo voy a ir siguiendo con un teléfono Tal vez allí me puedan decir si está todo bien A ver, vamos a esperar un momentito Bueno, el tema que hoy nos convoca es el acompañamiento al final de la vida La verdad que un tema que en este tiempo de la pandemia Ha quedado como más visibilizado Porque la realidad del final de la vida humana Es una realidad existencial Pero en este tiempo con lo que sucedió En algunos casos de familiares que no tuvieron la oportunidad Por los impedimentos legales De llegar a estar al lado de su ser querido moribundo Ha sensibilizado mucho a la sociedad Y ha significado también que nos preguntemos Es un derecho el poder despedirnos de nuestros seres queridos Cuando van a partir O si nos toca a nosotros despedirnos Es un derecho que tenemos Es importante que hoy reflexionemos sobre esto Y demos gracias al Señor Para que siempre podamos tener esta oportunidad tan hermosa que es Es acompañar a otros Y por qué no dejarnos acompañar también Bueno, es un tema que sensibiliza también Porque todos en algún momento hemos tenido Que despedir a las personas que amamos Y está bien, nos hace bien también Repasar esos momentos por el corazón Bueno, hoy es el día de San Juan Pablo II Y quiero que podamos comenzar este encuentro Rezando la oración con la cual Él concluía la encíclica Evangelium Vitae La oración por la vida a la Virgen Santísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh María, aurora del mundo nuevo Madre de los vivientes En ti confiamos la causa de la vida Mira, Madre, el número inmenso de niños A quienes se impiden hacer De pobres a quienes se hace difícil vivir De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana De ancianos y enfermos muertos A causa de la indiferencia O de una presunta piedad Haz que quienes creen en tu Hijo Sepan anunciar con firmeza y amor A los hombres de nuestro tiempo El Evangelio de la vida Alcánzales la gracia de acogerlo Como don siempre nuevo La alegría de celebrarlo con gratitud Durante toda su existencia Y la valentía de testimoniarlo Con solícita constancia Para construir junto a todos los hombres De buena voluntad La civilización de la verdad y del amor Para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida Amén San Juan Pablo II Ruega por nosotros Bueno, ese es Juan Pablo II A quien consideramos el padre De la Pastoral de la Salud Porque él fue el que Creó dentro de la Organización Vaticana Un dicasterio propio Para esta área pastoral La salud El Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud Fue creado por él La Jornada Mundial del Enfermo Fue creada por él Y mucho magisterio Como la encíclica Evangelium Vitae Pero muchas otras cosas más Que él dedicó Al tema de la salud A la defensa de la vida Así que lo recordamos hoy especialmente Y damos gracias a Dios Por este testigo De santidad Tan contemporánea Bueno, vamos a avanzar En el encuentro de hoy La verdad que una de las cosas Que hemos aprendido también Durante la pandemia Es nuestra fragilidad Nuestra vulnerabilidad ¿No? Cuando llega la enfermedad A nuestra existencia Palpamos que no somos infinitos Que tenemos carencias Que tenemos achaques Que pueden venir por la edad Por alguna dificultad concreta También cuando nos toca Despedir a seres queridos Que mueren Esa experiencia De la vulnerabilidad humana Hace que Busquemos ayuda ¿No? Y una de las expresiones clásicas Cuando alguien empieza Con alguna dolencia Es Vamos al doctor Para que te cure Decimos ¿No? Buscamos La curación Y no es inocente Esta expresión Porque detrás de ella Hay un paradigma De la medicina Que Bueno Que lo tenemos todos De alguna manera Y que tenemos que Tratar de ir Transformándolo Y lo vamos a ver ahora Porque la medicina Se ha ido concibiendo Como Un área de la ciencia Biologicista Altamente Tecnificada Que se especializa Cada vez más Y está muy bueno Que así sea ¿No? Siempre que se También es una realidad Que la expectativa de vida Ha ido aumentando Gracias A los cuidados A las posibilidades De atención médica Que se va generando Cada vez Más específicas Y entonces La expectativa de vida Va aumentando Y creemos Que el objetivo De la medicina Es Prolongar la vida Siempre Y bajo cualquier Circunstancia Y la verdad Que no siempre Es así Porque parte De la medicina Es también Acompañar En el morir Porque todos En algún momento Tendremos que vivir La experiencia De nuestra propia Pascua Si tenemos Mirada de fe ¿No? Entonces Aceptar La realidad De la muerte Es también Una oportunidad Hermosa De aprovechar La ciencia Médica Para brindar Allí también Un gran aporte Que lo vamos A ir viendo En el transcurso De esta exposición Por lo tanto La medicina Tradicional Y yo Que soy médico Que me formé En la universidad Doy fe De que es así De que se nos Forma A los médicos Para curar No se nos Forma Para Para acompañar En el morir ¿No? Si para Hacer prevención Para hacer Tratamientos Tratamientos curativos Rehabilitaciones Etcétera Pero no se nos Enseña a comunicar Una mala noticia No se nos Enseña A acompañar Al paciente O a la familia Cuando Como se dice Comúnmente Ya no hay Nada más Para hacer Lo cual es Una terrible Mentira ¿No? Ante la imposibilidad De curar Muchas veces Se dice No hay nada más Que hacer Hay mucho Todavía por hacer Porque la persona Enferma Sigue con vida Y es tarea nuestra Acompañarla Hasta el final Hasta el final Entonces Está bueno ir Descubriendo Este otro aspecto Para poder Superar El esquema Tradicional De que la medicina Es para curar La enfermedad Y prolongar La vida Pero Sabemos que No siempre es así Porque muchas veces No hay curación ¿No? Y la consecuencia Ante la falta De curación En un tiempo Determinado Es La realidad De la muerte Y allí nos plantamos Ante este desafío Y Nos encontramos Ante la muerte Y decimos ¿Qué pasó? ¿Fracasó la medicina? ¿Fracasó la ciencia? De hecho De las primeras Experiencias De los médicos Recién recibidos Es cuando Tienen que Transitar La muerte Las primeras muertes De sus pacientes Lo cual Siempre genera Crisis Porque Se formaron Para curarlos ¿No? Y a veces Sienten la experiencia Del fracaso Porque el paciente Murió Pero sabemos Que Es parte de nuestra vida Esta realidad Del morir ¿No? Entonces hay Hay mucho Por trabajar allí Pero bueno Esto nos muestra Un paradigma Y que El genial Quino Quien Ha fallecido Hace poquito En sus gráficas Bueno Ahí nos regala Una La de un médico ¿No? Con el bisturí En la mano Un cirujano Pisando a la parca Pisando la muerte Diciendo Y venceremos La muerte Como que Ese es el objetivo ¿No? Pero sabemos Vemos que Aun cuando no se Puede curar Hay muchísimo Todavía por hacer Cuidar Y consolar Siempre ¿No? Por lo tanto Tendríamos que preguntar ¿No será que tenemos Que cambiar nuestra mirada Con respecto a las ciencias De la salud? Y en esto Aparece Un tema Que lo abordaremos En otro momento Porque es muy largo Todo esto Que es Ante la realidad De la muerte El mundo De hoy Propone por un lado La eutanasia Que es poner fin Al sufrimiento Con una acción O una omisión ¿No? Provocar la muerte O por el otro lado Lo que se llama El encarnizamiento Terapéutico Que es Sostener en vida A cualquier costo Al paciente Aunque se prolongue La agonía Aunque tenga Muchos costos Económicos Se prolonga La vida De cualquier modo ¿No? Sabemos que Ambas opciones Ambos extremos No son éticos Y van en contra De la dignidad De la persona humana Pero tenemos Una respuesta Intermedia Que son Los cuidados Paliativos Los cuidados Paliativos Que es una respuesta Ética Y muy valorada En el magisterio De la iglesia Está citado En el catecismo De la iglesia católica Y después En todo el magisterio Que hace referencia Al cuidado Y la defensa De la vida Y también Y también ha habido Una carta Que la he leído Hace muy poquito Porque tiene Un mes Justamente El 22 de septiembre De este año 2020 La congregación Para la doctrina De la fe Nos regaló Esta carta Que se llama Buen samaritano Que es sobre El cuidado De las personas En fases críticas Y terminales De la vida Cuando terminemos Esta charla Yo la voy a poner La voy a compartir En el grupo De Facebook De Pastoral de la Salud Para que la puedan leer Porque realmente No tiene desperdicio Se llama Carta Buen samaritano Que hace referencia También A este tema De hoy Y a la importancia De los cuidados Paliativos La organización Mundial De la salud Dice Los cuidados Paliativos Constituyen Un planteamiento Que mejora La calidad De vida De los pacientes Sean adultos O niños Y también De sus allegados Es decir De su entorno Cuando afrontan Problemas inherentes A una enfermedad Potencialmente mortal Previenen Y alivian El sufrimiento A través De la identificación Temprana La evaluación Y el tratamiento Correctos Del dolor Y otros problemas Sean estos De orden físico Psicosocial O espiritual Ustedes recuerdan Cuando vimos El concepto De salud La mirada integral De la salud Física Pero también Psicológica Social Espiritual Los cuidados Paliativos Tienden a Mirar a la persona En su integridad Y proporcionar Cuidados Para aliviar El sufrimiento Del paciente En toda su integridad Por eso Por eso Los cuidados Paliativos Son llevados Adelante Por equipos Interdisciplinarios Que atienden A lo físico Pero también A lo psíquico A los vínculos Atienden también A la dimensión Espiritual Y también Religiosa Del enfermo Y de la familia Hay una integridad Terapéutica Entonces Sepan Que los cuidados Paliativos Existen Que Por ley Son un derecho También De todos los enfermos No solamente De los enfermos Terminales Como les llamamos A veces creemos Que es solamente Para pacientes Oncológicos Hay un montón De patologías Que cursan Con una cronicidad Que se prolongan En el tiempo Y requieren Este tipo De abordajes Para un mejor Tratamiento Y cuidado Del paciente Y un acompañamiento De la familia También Como pueden ser Enfermedades Cardiovasculares Crónicas Lo que son Las EPOC Las enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas Diabetes Enfermedades Neurológicas Degenerativas Etcétera ¿No? Además de Por supuesto De las oncológicas Son muchas enfermedades Que pueden Requerir Al prolongarse En el tiempo Y aunque no tenga Una muerte Inminente Que pueden requerir Este tipo De abordajes De los cuidados Paliativos Que son Tan necesarios Y ahí Por ahí Muchas veces Poco conocidos Hoy leía Que la Organización Mundial de la Salud Decía que De los pacientes Que hoy Necesitarían Cuidados paliativos Solo el 14% Lo está recibiendo A nivel mundial Hay mucho Por hacer Por hacer Al respecto Y sepan Que Los hospitales O la obra Social O la prepaga Tienen el derecho De brindar A sus pacientes En estos casos Puntuales Que se evalúan Y se consideran Así De manera Personalizada Tienen el derecho A brindar Cuidados paliativos Por lo tanto Los trabajadores Del mundo sanitario Tienen que ir Descubriendo Que no solamente Están para curar Sino Para cuidar Para cuidar A aquellos Que depositan Su confianza En ellos Como los profesionales Como los que tienen Esa posición De saber El arte De la medicina El arte De la salud Pero por sobre Todas las cosas El arte Del cuidado Por eso Se desprende De este cuidado Que implica El promover La salud El prevenir Las enfermedades Se acuerdan Que eso también Es parte De la dimensión Comunitaria De la pastoral De la salud La curación Y la rehabilitación Y también El alivio Del sufrimiento Y el acompañamiento Hasta que Acontezca El desenlace De la muerte Cuando decimos Sufrimiento Decimos Algo mucho más Que el dolor El sufrimiento Es Muy personal El sufrimiento No se puede Cuantificar El sufrimiento El sufrimiento Hace referencia A Todo lo que La persona es Es una cuestión Existencial Por eso El acompañamiento También De profesionales Del ámbito De la salud mental Acompañientes espirituales También tiene Una importancia Muy grande Para lo que es El alivio Del sufrimiento Existencial Del paciente Por lo tanto Cuando hablamos De cuidados paliativos Hablamos de una Continuidad De cuidados Sobre el paciente El enfermo Y también Sobre su familia Su entorno Que tienen como objetivo Aliviar Ese sufrimiento El alivio Del sufrimiento Tal vez No se pueda Quitar por completo En ese sufrimiento También entra el dolor Físico Hoy La medicina La anestesiología Los tratamientos Del dolor Son muy buenos Hay drogas Muy buenas Que Administradas Por profesionales Tienen la posibilidad De aliviar El dolor De los pacientes De una manera Muy efectiva Entonces El tratamiento Del dolor Pero también Los otros sufrimientos Que ya vamos a ir viendo Las necesidades espirituales Que también tienen Estos pacientes Que apuntan A mejorar La calidad de vida Por eso siempre decimos Ante una persona Que está transitando El último momento De su vida Tenemos que poner Lo mejor de nosotros Para darle La mejor calidad posible Hasta que llegue El fallecimiento Es un gesto Enorme De amor Y de caridad Darle la mejor Calidad de vida Que se pueda Y los cuidados paliativos Necesitan Entonces Que se produzca Como una alianza Terapéutica Para un cuidado Efectivo Una alianza Entre El paciente Que es el enfermo Su familia Y el equipo Profesional tratante Tiene que haber Una alianza Tienen que optar Por recibir Este tipo De tratamientos Y tiene que Haber una buena Comunicación Pacientes Profesionales Y familia En una fluida Comunicación Para que sea efectivo El cuidado Que tiene Como fin Controlar Los síntomas Y brindarle Confort Calidad de vida A ese paciente Y a su entorno Y si hablamos De cuidado De bienestar De confort Tenemos que empezar Por lo primero Que es el cuidado Corporal Y en esto Nosotros como agentes Pastorales A veces descuidamos Esto Pensamos Que estamos Solamente Para mirar Lo espiritual O lo religioso De nuestros enfermos De nuestros ancianos Y fíjense Lo que decía La doctora Elizabeth Kubler-Ross Esta gran mujer De la cual aprendimos Ya hace unos encuentros En las etapas psicológicas Del enfermo Ella decía No podemos No podemos adentrarnos En temas psicológicos O espirituales Cuando tenemos Olor Y somos incapaces De cuidarnos Por nosotros mismos Difícilmente Vamos a poder Tener un momento De oración Con nuestro enfermo Si el enfermo Está dolorido Si el enfermo No le han cambiado El pañal Si el enfermo Descubre Que tiene Mal aliento En su boca Porque no se ha podido Higienizar Entonces Hay aspectos De la corporeidad Del enfermo Que deben ser Atendidos primero Para que después Cuando el paciente El enfermo Este cómodo Este confortable Podamos adentrarnos En las cuestiones Más emocionales Psicológicas En compartir La propia biografía En adentrarnos En lo espiritual En poder realizar Oración Etcétera ¿No? Entonces Si de bienestar Hablamos Lo primero Es el cuidado Corporal Porque somos seres Corporales No somos ángeles ¿No? Entonces Somos espíritus Encarnados Y esta corporeidad Tenemos que cuidarla Siempre ¿No? Cuando estamos Sanos Y mucho más Cuando estamos Frágiles Enfermos Ancianos Porque es a través También de nuestro cuerpo Como nos manifestamos Al mundo Como nos vinculamos Con los demás Como sentimos Es todo a través De nuestra corporeidad Como nos identificamos Frente a los demás A través de Nuestra corporeidad Y cuando hablamos De cuidado corporal Tenemos que Valorizar Todo gesto Todo gesto De cuidado corporal Es una oportunidad Es una oportunidad De amar Una oportunidad De decirle al otro Sos valioso Sos importante Sos digno En el modo Como tomamos la mano En el modo Como higienizamos A un enfermo En el modo Como le damos La medicina En el modo Como compartimos Un diagnóstico Qué importante Los modos También los cuidados Corporales Pueden ser Una oportunidad Hermosa De que el enfermo Se sepa Amado Y Siguiendo a esto Decimos Cómo cuidar Porque Más allá de ser Agentes pastorales A todos Nos puede pasar En nuestra familia Con nuestros padres Con nuestros hijos Hermanos Podemos tener En la propia casa El enfermo El esposo La esposa Entonces hay cuidados Corporales Que son básicos Y que son los que Le dan Al enfermo Ese confort Del cual hablábamos Ese bienestar Corporal Para después Adentrarnos En otro tipo De necesidades Y cuidados Por lo tanto Decimos Necesitamos Que el enfermo Pueda tener La piel Sana Y humectada Los labios Los enfermos En la etapa terminal Necesitan mucho esto A veces se da La sequedad De las mucosas De la boca Y hace falta Humedecerlas Con un algodón Utilizar La manteca De cacao También Para que los labios No se cuarten Entonces Es importante Pequeños detalles Como estos Humectar la piel Las cremas Los labios Las rotaciones Los pacientes Que están Mucho tiempo Postrados En cama En silla de ruedas Necesitan ser movilizados Para que No se escaren Entonces Es importante La rotación Del enfermo También en los hombres El rasurado facial Si es que la persona Mientras estaba sana Cuidaba mucho Su aspecto De afeitarse Porque ahora Al estar enfermo No, no lo cuidamos En ese aspecto Porque la imagen Que devuelve el espejo Para el paciente Para el enfermo Es muy importante Y hace a su autoestima Hace a su buen humor Hace a su Capacidad de sentirse Valioso Cuidado Agradable ¿No? Que es una experiencia Humana En todos los momentos De la vida También en la mujer La depilación Por ahí Una mujer Que las mujeres Son coquetas Y cuidadosas ¿No? Cuando llega El médico Cuando va a ser revisada Necesita sentirse Cuidada también Físicamente O a veces El peinado Estar peinadas Si la mujer Se teñía el cabello Cuando estaba sana Cuando era independiente Ahora en la dependencia En la enfermedad En la postración ¿Por qué no brindarle También Ese gesto Tan femenino De coquetería De bienestar personal ¿No? También ¿No? El cortar Las uñas Limarlas También La higiene En la cama Si la paciente O el paciente No se puede ya Levantar ¿No? La higiene bucal Como decíamos recién En el ejemplo El mal aliento En los pacientes Que están mucho tiempo En la cama Que no se pueden Higienizar por sí mismos También a veces Los hace sentir Muy incómodos De no querer hablar No querer expresarse Por incomodar Al interlocutor Entonces son pequeños Gestos De cuidado Que Los tenemos a veces Sin darnos cuenta En nuestra vida ordinaria Pero que los tenemos Que seguir manteniendo Cuando estamos enfermos Y cuando el enfermo Ya no se puede valer Por sí mismo Son los cuidados El entorno Quien debe Brindárselos Por lo tanto Decimos Que Con esto De los cuidados Corporales Decimos Que son primeros Porque somos Espíritus Encarnados La definición De persona Tradicional De boesio Decía Que la persona Es una unidad Substancial De naturaleza Racional Somos cuerpo Y espíritu ¿No? Mientras Estamos con vida Somos esta unidad Sustancial Pero que requiere Que se atiendan En el cuidado De la persona Ambos Ambas realidades ¿Sí? Se dice que el cuerpo Es la morada Del espíritu ¿No? Que la primera carta De presentación Ante el otro Es la corporeidad ¿Sí? Pero además Si decimos Que También somos Espíritu En el cuidado En el arte O el ejercicio Del cuidar Además de lo corporal Aunque tenga La prioridad También Tenemos Que prestar Atención A la realidad Espiritual Es decir A lo invisible De la persona A lo no material Es decir Esa dimensión espiritual Que todos tenemos Lo cual a veces Nos genera Un poco de temor ¿No? No sabemos Cómo Encarar Estas situaciones Sobre todo Cuando es un enfermo Que comenzamos A visitar Que tiene un diagnóstico De una enfermedad terminal A veces Nos da un poco De temor Una situación Que les pongo ahí En la pantalla Entramos A una sala De un hospital De una clínica Saludamos Nos presentamos Nos encontramos Con un paciente Que está en la cama Y que llora Y que lo único Que dice Es Estoy aquí Tirado en esta cama Esperando Que venga la muerte Siento Que Este tiempo Es pérdida Que ya todo Está perdido Cuando nos encontramos Con Esas situaciones De Abandono De bajar los brazos De De desear La muerte inminente Nos encontramos Nos encontramos También con nuestra Propia realidad Y nuestro Propio modo De haber elaborado O no Estas situaciones En nuestra propia Existencia La de Los padecimientos O las muertes De nuestros seres queridos O nuestros propios Padecimientos O la realidad De nuestra propia muerte ¿No? Y a veces Cuando las situaciones Son Así Complejas Difíciles Que movilizan Está la tentación De Huir ¿No? Decir Bueno Este paciente No es para mí ¿No? A este enfermo Yo no lo puedo Acompañar ¿No? O hacer una oración Rápida Y salir ¿No? Pero Cuidado ¿No? Es verdad Que no todos Tenemos vocación Para todo en la pastoral De la salud Hay diferentes áreas Y ámbitos Para desarrollar la misión Pero Nos demos La oportunidad Nos formemos También para eso Por eso es importante Abordar este tema Recordar Las etapas psicológicas Del enfermo Nos viene muy bien ¿Sí? No las vamos a Desarrollar hoy Porque ya lo hicimos Cuando hablamos Del acompañamiento Al enfermo Las cinco etapas ¿Eh? De negación De rechazo La etapa De la ira El enojo La rebeldía La etapa Del pacto La negociación La depresión El ostracismo El encimismamiento El llanto Los balances De la vida Y la última etapa Que no siempre se da Dijimos que es la de Aceptar Su situación Aceptar la enfermedad Aceptar La muerte próxima ¿No? Son etapas Que está bueno Que las conozcamos Para que cuando Nos encontramos Con un enfermo Que pueda estar Enojado Un enfermo Que no deje De llorar Que no quiera hablar Podamos Decir A ver Este hermano Este prójimo Enfermo Está pasando Por esta etapa Y lo voy a escuchar Lo voy a respetar No le voy a recriminar Si está enojado Con Dios Porque está en la etapa Del enojo Y es entendible No le voy a obligar A hablar Si lo único Que necesita En este momento Es llorar O a lo mejor Necesita Esa oreja De alguien externo Que no sea De su familia Esa mirada objetiva Para poder plantear Un balance De la vida Un deseo De De reencontrarse Con alguien Un deseo De pedir perdón No lo sé ¿No? Entonces Es importante Muy importante A la hora De acompañar Enfermos Al final De la vida Conocer Las etapas Psicológicas Es muy importante Y saber Que en estas Necesidades espirituales Que decíamos Cuando llega La realidad De la enfermedad Y de la Muerte Posible Aparece El sufrimiento Existencial Podríamos decir ¿No? Que puede ser La desesperanza ¿No? Esto decir Que bueno Ya nada Puede esperar Ya no hay Nada bueno Por delante La pérdida Del sentido De la propia vida Ya nada vale La pena ¿No? ¿Qué sentido Tiene? ¿No? Muchas veces Lo decimos Nosotros Ante algunos Problemas Que nos toca Vivir ¿No? Que nos Tentamos De decir Ya nada Tiene sentido ¿No? Cuando aún Los momentos Más Trágicos Y Y de sufrimiento Desde la mirada De la fe Siguen teniendo Sentido ¿No? Vamos a abordar Dentro muy poco El sentido Cristiano Del sufrimiento Humano ¿No? Entonces Siempre hay un sentido Mientras tengamos Vida Siempre hay un sentido También aparece La crisis De fe ¿No? No solamente Por el enojo Con Dios A veces En esta Etapa De los enojos Sino También porque Cuando llega La crisis Miramos Nuestra caja De herramientas Como decimos Los recursos Personales Que tenemos Para hacer frente A la dificultad Y a veces La herramienta De la fe Es muy pequeña Porque no se ha Cultivado a lo largo De la vida O porque es una fe Inmadura Entonces Aparecen Pueden aparecer Crisis de fe El cansancio También Estoy cansado De vivir Estoy cansado De ser una carga Son expresiones Que escuchamos A menudo También aparecen Las ideas Suicidas Pueden aparecer Y en esto Hay que tomarlo Con calma Con serenidad Es una posibilidad Para todos Y en esto A mí me ayuda Muy bien Recordar A que una gran Santa Que amo Profundamente Santa Teresita Del niño Jesús Tuvo tentaciones Suicidas Al final de su vida Ella murió Por una tuberculosis Avanzada Murió por ahogamiento Y los accesos De ahogo Le ocasionaban Terribles Sufrimientos Entonces Ella le pedía A sus hermanas Ya estaba en la enfermería En el último tiempo Que retiren De su mesa De noche Las medicinas Porque Llegaba Un momento De su sufrimiento Que era tal Que tenía la tentación De tomarse Todas las medicinas Juntas Para poner fin A ese sufrimiento Una tentación Que ella decía Venía del mal Pero Había que Prevenir Quítenme las medicinas De la mesa De noche Decía ella Entonces Pueden estar Estos sentimientos Que es importante Hablarlos También La sensación De pérdida De la dignidad Decir Ya no soy digno Ya No puedo ser Autoválido Ya no Tengo Determinadas capacidades Que antes tenía Las he perdido La imagen Que me devuelve El espejo Ya no es la de antes Etcétera Ya no soy digno Eso genera También mucho Sufrimiento Lo cual No es así Porque Toda persona Sin depender De sus circunstancias O de sus condiciones físicas Siempre La persona Va a ser digna Sea que esté Discapacitada Moribunda Lo que sea El niño por nacer Siempre La persona Es digna Por el solo hecho De ser Persona También puede aparecer La angustia Por asuntos Inconclusos Cosas que quedaron Postergadas Cosas que no se hicieron Promesas incumplidas Etcétera La culpa Aparece también La culpa Las angustias También cuando A la hora de hacer Balances de la propia vida Los balances No son buenos Cuando hay situaciones Que Ahora se dan cuenta Que ocasionaron daño O que Podrían haber sido De otro modo Etcétera ¿No? Los enojos Los resentimientos La sensación De ser una carga Para los demás ¿No? Todo esto Habla De un sufrimiento Existencial Que puede Aparecer De hecho Aparece No sé si todo Pero muchas cosas De estas En los pacientes Que están cursando Con una enfermedad En el periodo Terminal De su vida Por lo tanto Aparecen Las necesidades Espirituales ¿Necesidad de qué? Decimos ¿No? Necesidades espirituales ¿Cuáles? Por ejemplo La necesidad De ser reconocido Como persona De ser reconocido Como valioso Como destinatario De los cuidados Como También Persona capaz De ser amada Y tenida en cuenta También necesidades De releer La propia vida Es muy importante Cuando cuidamos A una persona Invitarlo ¿No? A repasar su vida Su existencia A poder escribir Si tiene la posibilidad De hacerlo De tener un diario De poder agradecer De poder pedir perdón De descubrir Los pasos de Dios También En las diferentes circunstancias Que le tocó atravesar ¿No? Es ir Encontrando El sentido ¿No? El sentido De lo que pasó El sentido De lo que está pasando Y también El sentido De lo que va a venir También De la muerte También Establecer la vida En un Más allá En un más allá En esta vida Y en un más allá Después de la muerte ¿Sí? Y digo Después de la vida Porque Tenemos que invitarlos A tener esperanzas Realizables A corto plazo ¿No? Por ejemplo Celebrar El próximo cumpleaños Compartir la Navidad Con la familia Poder Encontrarse Con los nietos Cosas Que no Impliquen Compromisos A largo plazo Pero Que puedan ser Realizables Y de algún modo Un motor Para Tener esta Tensión A futuro Que genera vida En un paciente Enfermo A un grave También La necesidad De continuar Estando De algún modo ¿No? Y en esto Hay un Un viejo Dicho Que hay que Tener un hijo Escribir un libro Y plantar un árbol ¿No? Bueno Precisamente Esto habla De perpetuarse De dejar Una huella En este mundo ¿No? En la descendencia En algo que quede Para la posteridad ¿No? En algo que Genere vida Entonces Esto ¿No? La necesidad De Aunque ya no esté Físicamente Después de mi muerte Que de algún modo Pueda seguir Estando ¿No? También es una necesidad Espiritual También aparece La necesidad De expresar Los sentimientos Religiosos La persona Puede ser Que sea Muy religiosa Antes de enfermarse Pero puede ser Que no lo sea Pero siente En este periodo De su vida La necesidad De cultivar Su espiritualidad En el plano Religioso Con Las expresiones Propias De un culto Con la Celebración De otros hermanos En la fe Con interiorizarse Con respecto A la doctrina Etcétera ¿No? Y también Aparecen como necesidades Espirituales La de poner La de poner Orden ¿No? Lo escuchamos Muchas veces Cuando una persona Se entera De su diagnóstico De su pronóstico Que no es muy bueno Necesita poner Orden En su vida En sus finanzas En sus afectos En su casa ¿No? Entonces También aparecen Todas esas necesidades En el momento De la terminalidad Y decimos ¿Qué hacer? Nosotros Como acompañantes O nosotros Como amigos O familiares De una persona En esta situación ¿Qué hacer? Estar ¿No? Hay gente Que Enseguida Pone peros A la hora De visitar Un enfermo Grave Y dicen No sé Qué decir Como me dijo Una persona ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo estás? Si sé que está Pésimo No hay qué decir Hay que estar ¿No? Recuerdan Cuando vimos La espiritualidad De la gente pastoral Y contemplábamos A María A nuestra madre La Virgen Y decíamos Que ella Estaba El Stabat Mater La presencia De María Silenciosa Pero Unida A su hijo Sufriente Amando Y entregándose También ella En ese momento ¿No? Una presencia Que para su hijo Era fundamental Era fundamental Y por lo tanto Estar Al lado Del que sufre Tiene un valor Eterno Podríamos decir ¿No? Por lo tanto La tarea nuestra Es la de ser Compañeros Amigos Amigos Caminando Al lado Del que sufre Compartiendo Lo que le va pasando A veces Sin decir Nada A veces Con un gesto Un apretón De manos A veces Compartiendo Una oración Porque como Me gusta mucho Decir No es lo mismo Sufrir solo Que sufrir Acompañado ¿No? Por lo tanto Tenemos que cultivar Esa espiritualidad Del estar Estar presentes Estar Allí Al lado Del hermano Al lado De esta familia Que está sufriendo Porque uno de sus miembros Está enfermo Claro Claro que el estar A nosotros Como hijos De esta cultura Occidental A veces Nos parece Una pérdida De tiempo ¿No? O estamos Y miramos El reloj ¿No? Y en esto Tenemos que aprender A saber perder El tiempo Al lado Del hermano ¿Si? A veces Nos duele Dar tiempo El tiempo Es oro Decimos Bueno La verdadera caridad Es dar Lo que más vale Y hoy Lo que vale Es nuestro tiempo ¿No? Y en esto Madre Teresa De Calcuta Santa Teresa De Calcuta Amiga de Juan Pablo II Ella decía Que el mundo Occidental Se mueve En función Del beneficio ¿No? La mirada Pragmática Utilitarista ¿No? Que todo lo medimos De acuerdo A resultados Ella decía En Oriente No es así En Oriente Especialmente En la India Donde ella estaba La gente Decía ella Se contenta Con ser La gente Se contenta Con estar Sentada Debajo De una higuera Conversando Con otros Los occidentales A eso Lo consideraríamos Una pérdida De tiempo ¿No? Pero Para los orientales Que tienen Un paradigma Diferente Una concepción De existencia Diferente Para ellos El estar El compartir Tiene un gran valor Estar con alguien Escucharlo Sin estar mirando El reloj Sin esperar Un resultado Un beneficio Inmediato Decía ella Ese estar Habla De amor Ella dice El éxito Del amor Reside En el mismo Amar No en que Obtengamos Tal o cual Resultado Ya el amar Ese es el resultado Y el estar Amando O el cuidado Amoroso Ya lo es todo Por lo tanto Tenemos que fomentar Algunas actitudes En el acompañamiento Pastoral Para atender A estas necesidades De los enfermos Terminales Y de la familia Lo primero La escucha ¿No? Clave Cultivar La escucha No tanto hablar Sino por sobre todo Las cosas Escuchar Dios En su sabiduría Nos dio Una boca Y dos oídos Para que escuchemos El doble Que es lo que hablamos Entonces Cuidado De empezar a decir Frases hechas Cuidado De dar recetas Cuidado De llenar todo De religiosidad Escuchemos Recibamos Lo que el otro Tiene para darnos ¿Sí? Permitir Que el otro Se desahogue Comparta lo que trae Lo que tiene Lo que le aflige Ese día Sus búsquedas Sus necesidades Más profundas Fortalecer La autonomía Lo hablamos El otro día Cuando hablamos Del acompañamiento De la familia ¿No? Brindarle Al enfermo La posibilidad De que sea Lo más Autónomo Posible No cubramos Todas sus acciones Si el enfermo Todavía puede Comer solo Aunque se manche un poco Dejemos que coma solo Si el enfermo Puede Seguir leyendo Un poco Aunque se canse Dejar Que comience En la lectura Después continuaremos Nosotros Dejar que el enfermo Pueda Bañarse solo Sentado en la silla Debajo de la ducha Y no Para hacerlo Más rápido Tal vez Hacer todo El cuidador ¿No? Entonces Darle la posibilidad De que viva Lo más posible Sus capacidades Con autonomía Es muy importante Fortalecer Esa autonomía Es muy importante Porque se va a seguir Sintiendo útil ¿No? Proponer también Acompañarlo Porque Uno de los grandes Temores De los enfermos Terminales Es la soledad Es el quedarse Solo Y la soledad Aumenta la angustia Y aumenta El sufrimiento Existencial Entonces Expresarle Que estamos Dispuestos A acompañarlo Hasta que sea Hasta el final Hasta que sea Necesario Le da una garantía De saber Que no va a estar Solo ¿No? Y eso tiene Un valor Enorme ¿No? De que cada vez Que él quiera Que puede preguntar Todo Que puede Abrir su corazón Que no lo vamos A juzgar Nunca Que estamos Para eso Solo para amarlo Y acompañarlo Reforzamos Reforcemos Una y otra vez Esto ¿No? No te dejaremos Solo Siempre que quieras Y que tengamos La posibilidad Y que el entorno Lo permite Aquí estaremos Para acompañarte Para estar A tu lado Y en este Estar Ya lo hemos visto En el acompañamiento Es muy importante El lenguaje No verbal Y habrá veces Donde Lo verbal Ya no pueda Estar Pero seguiremos Con los gestos Y las actitudes Necesitamos Esos gestos Que hablan Por sí mismos Ahí en la imagen En la foto Tenemos Al acompañante Con una anciana ¿No? Fíjense Sentado A su misma altura Cuando visitemos Un enfermo Tratemos de no estar De pie Cuando él está sentado O está en la cama ¿No? Sino que Tratemos de adoptar La misma actitud física Para que estemos A la misma altura Lo cual hace Habla de una paridad Un mensaje de igualdad Se permite La conexión visual De la mirada Si estamos A la misma altura El tomar la mano Una caricia El inclinarnos Implica Que nos interesa Que estamos atentos A lo que nos pueda decir O a lo que pueda expresar ¿No? Entonces La comunicación No verbal Es clave ¿No? Y en esto Quiero recordar Y agradecer A una gran enfermera Maestra De muchos otros En cuidados paliativos La licenciada Clara Cuyen Que ha venido a Córdoba También Invitada por nosotros A dar formación En estos temas Ella una vez Cuando nos contaba La experiencia En el hospital Tornudo En Buenos Aires Donde ella trabaja Ella decía Los enfermos En las terapias En los hospitales Se mueren Con hambre De piel A mi me resultó Sumamente fuerte Cuando hablamos De hambre No descubrimos Que hay hambres Más profundas Que la física Que la La fisiológica ¿No? Que la comida Hambre de piel Ella decía A veces Me ha tocado De pacientes Que tocan el timbre Para que vaya A la enfermera Y cuando llega Lo que le pedía Era que Le acaricie La mano Esa necesidad ¿No? De Del contacto Del calor Del otro Esto que hoy Se ha puesto De manifiesto Con la pandemia De manifiesto Con tanta fuerza De los pacientes Que por ser COVID Positivo Muchos pacientes Están muriendo Solos Sin afecto Sin la cercanía De sus seres queridos Sin el apoyo espiritual Y religioso ¿No? Lo cual No puede ser así Necesitamos humanizar Y dignificar El momento de la muerte Aún Con esta Este virus Tan Altamente contagioso Siempre hay cosas Que podemos hacer Para humanizar Ese destino Inevitable Que es la muerte En algunos pacientes Siempre Necesitamos Humanizarnos Fortalecernos Generar protocolos Para que se pueda Dar el encuentro Comenzar con los Encuentros virtuales O el saludo A través De un vidrio O una carta O un mensaje Una videollamada Pero llegado el momento En determinadas Circunstancias Específicas Si la presencia Física Con todos los Recaudos Con el equipo De protección Personal Necesario Tomando todos Los recaudos Con la preparación Psicológica Necesaria También para el Familiar ¿No? Pero necesitamos Que nadie Muera Solo Que tenga La oportunidad El paciente Y la familia De despedirse Eso es Humanidad Por sobre Todas las cosas Entonces Descubrir Hay necesidades Que las tenemos Todos Pero que se ponen Se exacerban O se hacen Mucho más A flor de piel En estos momentos En los momentos Del final de la vida Y esas necesidades Tan humanas Y que las tenemos Todos Necesitan Ser Tenidas En cuenta Y decimos ¿Cómo cuidar? Hay pequeños gestos Pero que son Grandes En el cuidado Como la mirada La mirada Dice muchísimo ¿No? Sobre todo Cuando Es de alguien Que ya conocemos ¿No? Una mirada Con la persona Que amamos Ya nos dice Que está pasando Por el corazón Del otro Que está necesitando ¿No? La mirada La escucha Sostener la mano Un abrazo Acariciar la cabeza La sonrisa El compartir Una palabra Una canción Una oración O compartir el silencio ¿No? También Dicen muchísimo También es Cuidado También es Presencia amorosa Y decimos También Cómo ayudar A la familia Porque si los cuidados Paliativos Tienen esta mirada Nosotros Como agentes Pastorales Que también Podemos colaborar En los cuidados Paliativos En la dimensión Espiritual y religiosa Del enfermo También tenemos Que contemplar Las necesidades Que tiene la familia Tener Un ser querido Con una enfermedad Crónica Terminal Genera Como lo vimos En el encuentro pasado Una gran movilización En la familia Necesidades Y cuidados Que también Ellos Necesitan Y nosotros Como iglesia Tenemos que brindar También cuidados A la realidad Familiar A la de los seres Queridos Por eso decimos Que tenemos que Brindarnos también Con delicadeza Proponer Sentarnos Escuchar Lo que les está pasando Cómo están viviendo Cómo están transitando Ellos Estas circunstancias Hay familias Hay familias Que se agotan Por los cuidados Hay familias Que tienen que tomar Decisiones Importantes Internamos No internamos Tomamos esta decisión Hacemos estos tratamientos O ya no los hacemos O cuestionamientos De fe O a veces Dificultades Que aparecen En los vínculos Peleas entre hermanos Culpas Cruzadas Quienes se hacen cargo Y quienes Se borran Y desaparecen Entonces poder Brindar La escucha Poder acompañarlos También Es muy valioso Por eso tenemos Que escuchar Y ser prudentes Al hablar Para recibir Las dificultades Que están viviendo Los problemas Que está ocasionando La enfermedad También expresarles Lo bueno que es Comunicar la verdad La verdad Que hay familias Que deciden Ocultar Determinadas cosas Pero bueno No podemos emitir Juicios Porque cada familia Tendrá sus particularidades Sus historias ¿No? Y se respetan Pero No nos Tenemos que cansar De valorar El Decir la verdad El comunicarnos La verdad No solamente Del diagnóstico De lo que está pasando Sino también La verdad De lo que hay En el corazón La verdad De compartir Todo lo que somos Y todo lo que tenemos Cuando Si no Sino en este momento El final También dar a conocer A la familia Las etapas psicológicas De las que hablamos Que son del enfermo Pero también las vive La familia ¿No? Que también La familia El ser querido La esposa El esposo Los hijos Pueden atravesarlas Estar enojados Estar con ira Estar negociando Con Dios La curación Estar Depresivos Estar tristes Hasta poder aceptar Esto que toca ¿No? Darles a conocer Estas etapas Puede significar Para ellos Para su propio Para su propio Proceso psicológico También Para el acompañamiento De su familiar Enfermo También tenemos Que ayudar Que la familia Pueda Estimular La Los vínculos ¿No? El comprenderse El apoyarse Es muy importante Esto ¿No? Que la familia Pueda Como Unirse Sabemos que la realidad De la enfermedad A veces Produce Una ruptura Vincular Pero en algunas familias Es la oportunidad De reencontrarse Del perdón Del compartir Alguna tarea Etcétera ¿No? Entonces Estimulemos El diálogo ¿No? Entre los miembros De la familia El encuentro También tendremos Que averiguar Si existen Necesidades Materiales ¿No? No porque nosotros Vamos a ir A comprar Los medicamentos O le vamos A conseguir La cama O la silla De ruedas Pero Tal vez En la comunidad Podamos generar Los puentes Podamos contactarnos Con alguna institución Que brinda ese servicio Podemos A través de Cáritas De la parroquia Brindar una ayuda Material En algo puntual ¿No? Entonces Con discreción Porque tenemos que Respetar también La necesidad De que la persona No sea expuesta Socialmente En sus necesidades Materiales Pero Con delicadeza Preguntar Y Si están Nuestras posibilidades Buscar una solución También a la familia Ayudarle A que pueda ver La realidad De su ser querido Enfermo No solamente Como un problema Sino como una oportunidad Que pueda Ir descubriendo El sentido De Esa enfermedad A veces Este sentido Lo encontramos Después Con el tiempo Y muchas veces En el diálogo Con las personas Que han acompañado A un ser querido Que ya falleció Después dicen Bueno yo aprendí Tal cosa Tal otra Me pude encontrar Con Dios Sé que ahora Todo lo que viví Con mi mamá O con mi esposo Que ya falleció Ahora siento Que tengo algo Para dar Y quiero brindarme ¿No? Encontrar un sentido Es Altamente gratificante Y también Nos abre la posibilidad De una futura misión Y también Es importante Que le digamos A la familia Que En este acompañamiento Que podemos hacer Como pastoral De la salud Como laicos Siempre está La oportunidad De Que pueda El enfermo Recibir Los sacramentos Muchas veces La familia Es la que pide Los sacramentos Para su ser querido Pero también Hay familias Que desconocen Lo que son Los sacramentos Hay familias Que le tienen miedo Que piensan Que si va a venir El cura Es porque La muerte Es inminente O hay familias Incluso Que obstaculizan La recepción De los sacramentos Por parte del enfermo Porque No creen Porque Están enojados Con la iglesia Porque les parece Algo Sin sentido ¿No? Hay enfermos Que han deseado Los sacramentos Y la familia Se ha negado ¿No? Que el sacerdote Puede llegar Pero eso es importante Cuando acompañamos A la familia Del enfermo Que le hagamos Descubrir esto ¿No? Del valor Que tienen los sacramentos Que el enfermo Lo está necesitando Que le va a hacer Mucho bien espiritual Que no hay que esperar Hasta el último instante Al momento de la agonía Sino que El sacerdote Puede ir acompañando Y los sacramentos Ayudan Sobre todo La unción ¿No? A vivir Este momento De la enfermedad En una mayor intimidad Con Cristo Que se recibe La gracia Del Espíritu Santo Para luchar Contra las tentaciones En este momento De la enfermedad Que también Hay una gracia De perdón Y de reconciliación Que tiene el sacramento ¿No? Entonces Ayudarle a ver eso A la familia Puede abrir las puertas Para que el enfermo Puede ir recibiendo Los sacramentos La eucaristía La penitencia La unción En el momento oportuno ¿No? Y también la familia ¿Por qué no? Hacer un proceso espiritual Y de encuentro sacramental Con Cristo Siempre decimos Que cuando acompañamos A alguien A un enfermo Y acompañar Es caminar Con el otro Iniciamos Un camino A mí me gusta mucho Esta imagen Del camino De esta foto Porque es un camino Que ya está empezado ¿No? Y así es la vida De un enfermo Cuando nosotros Nos acercamos Como agentes pastorales Ella viene caminando Su existencia Nosotros nos sumamos En este punto ¿No? De la enfermedad Y haremos camino Con él ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos A lo mejor Ese solo día Y muchas veces La realidad De los hospitales Y a veces no A veces Una persona Está mucho tiempo En una institución Y nos permite Hacer un acompañamiento Más largo Pero En los hogares De ancianos O en los domicilios Hay la oportunidad De hacer procesos Largos en el tiempo Caminamos Junto con el otro Eso es Acompañar ¿Hasta cuándo? Tampoco lo sabemos ¿No? Por eso La foto esta del camino Tiene un final Como abierto ¿No? No sabemos Cuándo será El fin del acompañamiento Que puede ser Porque el enfermo Murió O puede ser Porque fue trasladado A otro lado O porque la familia Decidió Otro destino ¿No? Pero Mientras Lo podamos hacer Lo hagamos Aquí estamos Compañeros De camino De nuestros hermanos Enfermos Al modo Del buen samaritano Muy bien hermanos Estamos finalizando Ahora Les agradezco La La conexión A todos aquellos Que lo hacen en vivo Y bueno Y mi saludo también A todos aquellos Que lo van a ver Endiferido Les recuerdo Que el próximo Encuentro Será El jueves 12 de noviembre A las 21 horas Recuerden Los segundos Y cuartos Jueves De cada mes Si todo sigue bien Voy a estar Con un invitado En el próximo Encuentro Pero bueno Sorpresa No quiero dar Más detalles Espero que Los tiempos Y la tecnología Nos ayuden Para que podamos Hacerlo Bueno En una alegría Entonces Compartir estos Encuentros Que el Señor Los bendiga Mucho Y nos unamos En la oración Y en la misión En este tiempo De modo particular Rezando mucho Por todos los Trabajadores Del mundo De la salud Que necesitan Del sostén espiritual Nuestro De toda la iglesia Recemos por los enfermos Por sus familias Unidos en la oración Como familia de fe Que el Señor Los bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.